Buenas tardes y bienvenidos a la segunda episodio de Noticias de WHHS, traído a usted por cortesía de TV T-Breads. En este episodio, hablaremos sobre algunos de los eventos que se han hecho y los eventos próximos. ¡Suscríbete al canal! La fecha límite para su retrato del anuario será el día 21 de diciembre. Por favor, haga ahora mismo su cita con Foxmart dirigiendo a Foxmart.com. ¡Suscríbete al canal! con la Open Gym Grand, y también en el mismo día, nuestras chicas juegan a la Gathrami Beach High. ¡Gracias! La última vez, los profesores vestieron sus camisetas de college para representar su orgullo de la escuela. Aquí es un video rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como cada año, el Club Clave ofrece un show de beneficios para recoger fondos para una causa justa. A continuación, están algunos de los efectos relevantes de la PED. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!